Sigue la tensión en Tijuana con algunos migrantes que buscan superar el muro que limita con los Estados Unidos. Esta vez un grupo de ellos intentó superar la división, lo que ocasionó una respuesta por parte de las autoridades estadounidenses, quienes emplearon gases lacrimógenos para disipar los intentos de vencer la frontera. El domingo comenzó con una marcha aparentemente pacífica del alberque Benito Juárez, donde miles de los migrantes se alojan en Tijuana hacia la garita del Chaparral en la frontera entre San Isidro con Tijuana. Horas después del inicio del altercado, la mayoría de migrantes regresaron a los distintos puntos donde están siendo acogidos desde que llegaron, al menos unos 4.700 de ellos, a Tijuana. Falta por conocer el coste político de la acción de los migrantes, especialmente en la difícil relación bilateral existente entre México y Estados Unidos. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, unos 7.000 migrantes aguardan en estos momentos al otro lado de la frontera, principalmente en Tijuana y Mexicali, a poder presentar su solicitud de asilo.